El cabello rizado puede ser muy complicado al momento de peinarlo, pero el día de hoy te voy a compartir 6 consejos y trucos que te ayudarán a que sea mucho más fácil de lograr tu peinado. Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y ¿cómo estás muchachón? El día de hoy yo he encantado de poder estar en otro video y en esta ocasión poder ayudar a mis muchachones que tienen el cabello rizado, que tienen el cabello colocho, que tienen el cabello chino. No sé cómo más le digan en tu país al cabello rizado, chino, crespo, colocho. Dejame acá abajo en los comentarios cómo le dicen en tu país al cabello rizado, al cabello chino para pues todos saber cómo identificar y que se pueda decir de la misma forma y así muchos otros puedan entender cuando digo cabello rizado o diga cabello chino porque muchos me preguntan ¿qué es el cabello chino? ¿qué es el cabello chino? ¿es lo mismo que el cabello rizado? Sí, es lo mismo el cabello rizado y el cabello chino nada más que diferentes nombres. Pero bueno, hoy muchachón te voy a hablar sobre eso y si no me conoces yo soy JM Montaño un youtuber que sube contenido sobre cabello, cuidado el cabello, cómo tener cabello largo, cómo dejar crecer el cabello. Así que suscríbete a este canal en este momento y no olvides seguirme a mí en mi Instagram donde estoy compartiendo día a día más consejos que seguro tú necesitas y debes saber. Así que sígueme en este momento y a través de mis fotografías y en los comentarios de mis fotografías te estoy resolviendo todas tus dudas que tú me estás dejando en los comentarios. Así que sígueme en este momento. Con el cabello rizado solamente hay dos opciones de traerlo para el momento de peinarlo y poder controlarlo más fácil. Una es llevarlo corto, tan corto que prácticamente no sea necesario ni peinarlo. Y la segunda es llevarlo un poco largo. Con el cabello rizado no hay puntos medios porque entonces se te complicaría peinarlo. Si llevas el cabello corto solamente es cuestión de agregarle un poco de algún producto para darle uniformidad y de cierta forma un control a tu cabello. Y si tienes el cabello un poco más largo puedes moldearlo y manipularlo un poco mejor y más fácil. A ver si lo que tú lo quieres peinar. Moldea tu cabello rizado cuando está húmedo. El cabello rizado es mucho más fácil de peinar cuando se encuentra húmedo. Esto se debe a que tus rizos mayormente se encuentran integrados entre ellos cuando está tu cabello húmedo. Sin que estén cabellitos sueltos por todas partes o que tu cabello se encuentre seco que sea más difícil de integrar el producto entre tus rizos. Cuando se encuentre tu cabello húmedo tomarás tu producto para peinar, lo frotarás en tus manos hasta desaparecerlo. Y después lo llevarás a tu cabello húmedo aplicándolo desde la raíz hasta las puntas. Conforme vas pasando los dedos sobre tu cabello lo vas a ir moldeando. Y puedes ayudarte de una secadora en modo frío para ayudarte a sellar tu peinado mucho más rápido. Y ya que tu cabello se encuentre seco, puede que des una segunda aplicación del producto para peinar. Solo ojo si es necesario. Si ya sientes que tu cabello está listo para salir y ya estás completamente peinado como tú querías, no necesitas aplicar más producto y volver más pesado tu cabello solamente en caso de ser necesario. Los productos para peinar tu cabello rizado deben de ser en crema. En el mercado existen millones de productos para peinar el cabello. Y aunque muchos de ellos funcionan muy bien para peinar el cabello rizado, ya sea las pomadas, los clays o cualquier otro producto pesado para peinar. Los mejores para peinar el cabello rizado son aquellos que se encuentran en crema o que no están en estado sólido. Esto se debe a que los productos para peinar en crema son mucho más fáciles de esparcir sobre tu cabello rizado que los que se encuentran en estado sólido. ¿No les ha pasado que al momento de peinarse con un producto sólido, se les dificulta esparcirlo hasta en las manos? ¿O al final se les queda pegado en alguna parte del cabello un montón de producto para peinar o no se esparció por completo correctamente el producto en todo tu cabello? Si eso llega a suceder en un cabello lacio, imagínate lo que llega a pasar en un cabello rizado. Lograr esparcir el producto para peinar en el cabello rizado es mucho más difícil que en un cabello lacio. Por eso los mejores productos para peinar cabello rizado o chino son los que se encuentran en crema. De esta forma te puedes ayudar a cubrir mucho más fácil todos tus rizos. Además que muchas veces los productos en crema ayudan a hidratar tus rizos. A diferencia de los productos que se encuentran en estado sólido que suelen hacer lo contrario y en muchas veces pueden llegar a secar tu cabello y tus rizos. Utiliza un shampoo y acondicionador hidratante. Como siempre les he dicho, el cuidado del cabello comienza desde la regadera. Si su shampoo no es especialmente para cabello rizado o no aporta los beneficios y nutrientes que necesita su tipo de cabello, están perdiendo su tiempo y su dinero con ese shampoo. Porque sí limpiará su cabello, pero puede que también lo esté secando, deshidratando o qué sé yo, y que al final de cuentas ese shampoo que estás utilizando que no es para tu tipo de cabello, termine perjudicándote más el cabello. Por eso un shampoo que hidrate junto con un acondicionador que hidrate va a ayudarles muchísimo más a cuidar su cabello y a darle forma y cuerpo. Que principalmente esas dos características es algo que el cabello rizado necesita. Darle forma y cuerpo a los rizos. Y el acondicionador les ayudará a suavizar su cabello tanto que les facilitará después peinarlo. Aplica calor a tu cabello. Este es un consejo un poco peligroso, le llamaría yo. Porque aplicar calor a tu cabello rizado lo estás quemando y deshidratando prácticamente. Lo que estas dos características a la larga complicarían peinar tu cabello. Pero ahora sí que es lo que el cliente pida y si ustedes quieren, sienten o necesitan de una secadora para caliente, para peinar su cabello, pues allá ustedes, aquí está la opción. Puedes ayudarte de una secadora en modo caliente para peinar tu cabello mucho más fácil y rápido. Un cepillo redondo con cerras naturales te ayudará a moldear tu cabello rizado de una mejor forma y más fácil. No olvides aplicar un protector de calor antes de secar tu cabello con tu secadora o de peinarlo con cualquier cosa. Esto para protegerlo y que tus rizos puedan estar un poco más saludables. Puedes también utilizar un aceite para tu cabello antes de comenzar a peinarlo o secarlo y de esta forma facilitará que se deslice mejor el cepillo sobre tu cabello. No olvides que debes utilizar la secadora y el cepillo cuando tu cabello se encuentra húmedo. Si lo haces cuando ya está tu cabello seco, no sirve de nada y solamente estarías alborotando aún más tus rizos y dándoles más volumen. Después que lo moldeaste con la secadora y tu cepillo, aplica un producto para peinar de tu preferencia y sella tu peinado con la secadora en modo frío. Y por último, y creo que el mejor consejo de todos es que sigue los rizos y la forma de tu cabello natural. En lugar de pelearte todos los días con tus rizos y el peinado que quieres llevar, déjalo ser libre y que sea natural. Por las noches, aplica una mascarilla de aceite de tu preferencia. Déjalo absorber por toda la noche en tu cabello y a la mañana siguiente aplica solamente un poquito más de aceite sobre tu cabello para lograr controlar el frizz y darle un cierto moldeo. Sobre esos cabellitos que se están levantando un poco y vas a ver que vas a tener un peinado único y diferente al que muchos pueden estar llevando porque tu cabello es único y natural. Se ve muy bien. Y pues bueno muchachones de cabello rizado, eso es todo por el día de hoy. Fueron seis consejos que les quise traer a ustedes para que sepan cómo pueden peinar su cabello mucho mejor, mucho más fácil. Recuerden, algunos de ellos no los comparto tanto porque el cabello rizado es muy bonito y siento yo que cuando empezamos a desbaratar esos rizos ya no se empieza a ver tan bien. Por eso el consejo de la secadora con caliente utilicenlo solamente en casos especiales en ocasiones que ustedes digan quiero darme un arreglado un poco mejor. En ocasiones que no sientan que tengan que peinarse pueden hacerlo al natural como les digo con el aceite y dejar que su cabello libre y natural esté. Otra también, cuando quieran un peinadito un poco más producido pueden hacerlo con, como les digo, cuando está su cabello húmedo aplicar el producto y moldearlo o incluso pues pueden llevarlo corto o un poco largo. Y ya si se están uniendo al reto muchachón pues ya muchachones en otra ocasión les voy a traer más consejos y más peinados y más cómo llevar cabello largo así que suscríbete a este canal muchachón para que no te pierdas ninguno de los videos que te voy a estar preparando y no olvides seguirme a mí en Instagram que ahí es donde estoy en constante contacto contigo y donde te doy más recomendaciones sobre productos y cosas que puedes hacer a tu cabello así que sígueme en este momento. Y no olvides dar like a este video para yo saber que te gustó este video sobre cabello rizado y si tú eres una persona de cabello rizado déjame acá abajo en los comentarios sobre qué otros videos te gustaría que yo te estuviera hablando para facilitarte más a ti la vida y tengas un mejor peinado un mejor estilo un mejor cabello más saludable y esos rizos se llevan perfectamente. No olvides que yo soy J.M. Montaño y nos vemos en el próximo video. ¡Chau!